El Templo Music Moviendo tu caderita, moviendo tu cinturita Tocando tu carita, la que me fascina La que me enloquece cuando estoy en tu piscina Moviendo tu caderita, moviendo tu cinturita Tocando tu carita, la que me fascina La que me enloquece cuando estoy en tu piscina Moviendo tu caderita, moviendo tu cinturita Tocando tu carita, es la que me fascina Es la que me enloquece cuando estoy en tu piscina Siempre luce bella, no la entiendo como lo hace ella Pero brilla como una centella Más grande parecido con la estrella Luce joyas cuando baila, fortalece sus agallas Pero yo para el baile tengo fallas Cuando bailo ella me deja en las orillas Yo tomando un vaso de aspirina Nada más veo que aúlla como un lobo Mientras a mi me duele la cholla Bailando el merengue, bailando el merengue Yo comprendo, me gustaría que fuera chola Con la dama que se llama nanana No puedo olvidarte tampoco jamás dejarte Comprendé que este amor es muy grande Y nos vamos para el mar, acude con el padre desde la parroquia Para cansarnos, sentí mi corazón con furia Bailando el merengue, bailando el merengue Agarrado de la mano, acertas a tu novia esposa Si afecto mientras yo saco el fuar Baby 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 baby, jamás te voy a dejar Solamente a relajar, descansar Cuando todos empezaron a bailar en ritmo Bailando el merengue, bailando el merengue Y todos empezaron a abusar Bailando el merengue, bailando el merengue Bailando el merengue, soñando bailando el merengue Bailando el merengue Moviendo tu cinturita, tocando tu carita La que me fascina, la que me enloquece cuando estoy en tu piscina Moviendo tu caderita, moviendo tu cinturita Tocando tu carita, la que me fascina, la que me enloquece cuando estoy en tu piscina Moviendo caderita, moviendo tu cinturita Tocando tu carita, es la que me fascina Es la que me enloquece cuando estoy en tu piscina Siempre luce bella, no la entiendo como lo hace ella Pero brilla como una centella Más grande parecido como la estrella Luce joya cuando baila, fortalece tus agallas